muy buenos días qué tal cómo les va cómo están ustedes miércoles cómo se va la semana si ya estamos a la mitad y hoy que hacemos miércoles miércoles de soluciones vamos a hacer un poquito deshuesado en gremolata una gremolata un poquito especial bien bien rica esa es la propuesta para comer un pollito grillé sequito sequito sin ninguna gota de grasa bien crocante y por encima con la gremolata crocante y más que eso unos papines qué les parece una técnica fácil de hacer una forma hasta la persona que no sabe cocinar se va a lucir y va a quedar así como ustedes quieren como ustedes se merecen quedar frente a todos así que acompáñenos lápiz y papel y ya comenzamos hoy estamos entonces con este miércoles de solución y hacemos este pollo deshuesado en gremolata lo primero que tenemos que hacer fíjense un pollo donde retiramos toda la carcasa toda la parte de la costilla y la columna dejando completamente deshuesada la parte de la pechuga solamente vamos a dejar la parte inferior de las patitas así abiertas y deshuesada lo primero que hacemos vamos a condimentar muy bien vamos a poner sobre una rejilla el pollo la carne para arriba sobre la rejilla ahí va a estar la piel pero esa piel primero fíjense lo que vamos a hacer vamos a abrir un poquito así con la mano y vamos a meter hierbas aromáticas cuáles son esas hierbas puede ser romero miren estamos poniendo romero podemos poner tomillo podemos poner un poquito de salsa de ajo todos los sabores que queremos para que para que vaya condimentando y perfumando desde dentro la carne y por encima entonces ponemos limón jugo de limón ponemos sal pimienta con nuestro pimientero por supuesto de pechuga y ahí condimentamos bien también vamos a poner un poquito de mostaza mostaza por supuesto que nos da primicia así que por abajo condimentado por encima condimentado también limón ajo sal pimienta mostaza y 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 ahora sí, tomamos al pollito y lo subimos sobre una rejilla con una bandeja abajo, de manera que vaya drenando toda la grasa y el pollito salga bien seco. Ahora sí, una vez que está listo, el pollito abierto, por encima condimentado, por abajo con las hierbas también, dentro de la piel, empezamos a preparar la gremolata. Tenemos miga de pan, miga de pan fresco, por ahí si quieren usar panko, pero bueno, nosotros tenemos miga de pan. Ahí vamos a poner perejil picado, ponemos tomillo, rallamos un poco un limón así para que esté recién exprimido, ajo o salsa de ajo, ajo picado, pimienta, vamos a poner queso crema y empezamos a preparar esa costra tan rica. La albahaca, acá tenemos la albahaca sostenida en agua, vamos a picar pero con la mano, de manera que no se rumbre ni nada. Y ponemos, una vez que tengo todo, esta es una gremolata que se usa en Italia prácticamente desde la edad media. Nosotros acá le estamos agregando algunas cosas nuevas, pero antes se usaba para perfumar las carnes cuando tal vez no estaban muy frescas y no había forma de conservar. Entonces el perejil, el ajo, la miga de pan que tenían con facilidad, todo eso le daba un sabor muy especial. Nosotros sí estamos haciendo ya una gremolata un poquito más sofisticada, le vamos a poner todos los ingredientes. Pero recuerden que esto con los jugos de cítrico y con las ralladuras de cítrico anteriormente era un factor siempre de dar sabor y perfume a las carnes. Una vez que presionamos un poco sobre la carne, está tipo crema, porque recuerden que tenemos queso crema, presionamos muy bien y cubrimos todo. Entonces, por fuera la costra, por abajo la piel, sosteniendo también las hierbas aromáticas. Así, ahora solamente nos queda precalentar el horno a 160 grados, de manera que despacito se vaya cocinando esto. Fíjense, una vez que el polio está todo listo y vamos a meter al horno, ponemos agua en la base. ¿Para qué ponemos esta agua? Para que cuando drene la grasa, no se queme abajo y después sea muy difícil de limpiar la base de la bandeja y tampoco va a ser muy bueno que suba esa grasa quemada y vaya absorbiendo todo ese sabor la parte del polio. Así que tengan cuidado de que siempre haya líquido donde va cayendo la grasa. Y fíjense luego, cuando sale este pollito, toda la materia grasa que hemos desechado, comemos así sin remordimiento y con mucho sabor. Les aseguro que un pollo normal, por supuesto, el pechugón es lo mejor que hay. Un pollo de tamaño estándar, pechugón, en una hora lo vamos a tener listo. Pero no pongan horno más de 160. Así tenemos bien tostadita la gremolata y por dentro bien cocinada a punto, pero sin secarse. Así tenemos cuatro porciones bien generosas. Un pollo dividido en cuatro porciones, imagínense un lujo. Y con qué acompañamos, con tantas cosas, unos papines salteados o hervidos, un puré, un arroz, hay tantas cosas. Pero esta forma de hacer el pollo no se pierda, tal vez puede ser el manjar de un fin de semana. Bueno, ya tenemos ese pollito. Fíjense, drenó toda la grasa. Ahí, en la asadera, para eso tuvimos la rejilla. Pero dejamos la piel, para que esa piel lubrique un poquito, pero después drene. Y por encima, esa costra increíble, con los sabores que da, los cítricos, las hierbas aromáticas. Por otro lado, tenemos mostaza, tenemos jugo de limón, todo lo más rico. Esa crema de queso, no saben lo que es. Así partimos cuatro porciones bien dadas y disfrutar de este pollo riquísimo. Espero que lo hagan, es muy fácil. Recuerden que solamente deshuesamos la carcasa, la parte del costillar. Dejamos las patitas y dejamos las alitas. Bueno, ahí ya tenemos entonces. Entonces, aparte, hoy quiero festejar con ustedes y felicitar a toda la colonia ecuatoriana de nuestro país. Hoy, Independencia de Quito, ese hermoso país, con una extrema educación cívica, como yo pocas veces vi en América. Eso que he tenido la oportunidad de estar con ellos, de enseñar en la facultad de San Francisco de allá, de compartir con alumnos, con la juventud, de hacer programas de televisión, de dar clases, muchas cosas. Entonces, he conversado, he estado mucho. Qué gente más agradable, más educada, más fina. Qué lindo es estar en el Ecuador. Así que, les felicito. Qué lindo tener un país como ese. Muchísimas felicidades por la independencia. Y a todos los ecuatorianos de este país, también mi cariñoso saludo y respeto. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Les convoco y les invito para todos los cursos que estamos haciendo aquí en el Centro Garófalo. Confitería, Cocina Dalle, Cocineros Express, técnicos, etc. También, invitamos siempre, aquí está todo lo que el cocinero sueña, el bazar del Centro Garófalo. Y lo más agradable, estar con ustedes todos los días, compartiendo. Muchísimas gracias por la elección. Muchísimas gracias a los que hacen posible este programa. A Copalsa, a Pechugó, a Primicia. Y a ustedes, sobre todo. Nosotros nos vamos. Venimos mañana, jueves, vintage. Ahí estamos nuevamente, a las 12 menos cuarto en punto, si Dios quiere. ¡Gracias!